¿Cómo se construyendo un trabajo en equipo? Construyendo un trabajo en equipo, siempre que en los éxitos, en los triunfos y también cuando hubo alguna derrota, siempre se percibió tu espíritu de trabajo en equipo. Bueno, quiero contarte que aquí el hockey es una realidad, que tenemos canchas del hockey sobre césped sintético en Zapala, en Chosmalal, estamos haciendo una en San Martín, en Neuquén, vamos a inaugurar otra en Plotier. Hay un fuerte compromiso del gobierno de la provincia en inversión en infraestructura y equipamiento para llevar adelante una gran revolución a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de cultura y deporte, deporte y cultura. Bueno, para nosotros es una gran alegría y un gran honor tenerte acá. Muchas gracias. Y como anillo al dedo venís en un momento tremendamente oportuno. Veo, veo. La verdad que contenta. Muchísimas gracias por todas las palabras. Contenta de estar acá. Buen día a todos. La verdad es que llegamos tempranito, que nos han atendido muy bien. Como siempre tengo familia acá y siempre que vengo a Neuquén es un placer estar acá. Y bueno, contenta de que haya tantos proyectos. Me acuerdo cuando comencé a jugar al hockey no había esta cantidad de canchas de sintética en el interior. Y hoy tener tantas canchas hace que más chicos se puedan jugar este lindo deporte. Me gusta que estén todos estos proyectos de los centros y escuelas donde todos los chicos de diferentes clases sociales se puedan acercar a hacer deporte. Porque como hablábamos hace unos minutos atrás, el deporte te genera un montón de valores. Es como una escuela paralela que hace que los chicos tengan sus responsabilidades, tengan una ocupación, se hagan amigos, tengan educación. Y los aleje de esos problemas tan graves que estamos teniendo en la Argentina, que es la droga y el alcohol. Así que la verdad que es un lindo proyecto. Y bueno, ojalá veamos sus frutos más adelante que seguramente los tendrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!